El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor Hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiende la que viene detrás gritando. Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se puso ante él diciendo, Señor ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, pero ella repuso. Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla lo que tú deseas. Palabra del Señor. Nos encontramos una vez más con el Evangelio de San Mateo, en el que la protagonista es una mujer. Una mujer que no es creyente, a ver, que no es judía, es cananea. Una mujer que no tiene que ver nada con el Mesías, con Jesús, pero que sin embargo sabe que si acude a Él puede obtener lo que necesita. Muchas veces los creyentes no alcanzamos a dimensionar la riqueza, la bondad, la grandeza de Jesús mismo en la Eucaristía. Y hay veces hasta menospreciamos, menospreciamos el acto redentor del Señor actualizado en la mesa de la palabra y en la mesa eucarística. Y esta mujer dice, es que los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿A cuantos la Eucaristía no les habrá servido sin creer mucho, sin ser tan nacidos o simplemente porque por algunas circunstancias llegaron algún día a la misa y esa misa les sirvió tantísimo? ¿Y a qué me refiero yo? A que muchas veces aunque estemos aquí no alcanzamos nosotros a percibir toda la fuerza de este misterio. Y hay personas que van y que vienen, que están de paso y experimentan porque están necesitadas tanto, tanto que les alcanza una migajita. Y nosotros que lo tenemos todo y también hay veces hasta en lo inmaterial, no valoramos y no apreciamos. Porque nos acostumbramos a la fe, sí, nos acomodamos, creamos la zona de confort de nuestra fe. Y entonces eso no nos permite ir más allá, ver más allá. Y esa es la invitación que nos hace hoy el Señor. No he venido sino para las ovejas descarriadas de Israel. Y los discípulos le dicen, pero no importa, ella está ahí detrás. Y ella misma dice, no importa, no importa, pero yo quiero algo. Y si eso hace el Señor con quienes no le pertenecen, ¿qué hará el Señor con nosotros que sí le pertenecemos? Por eso tenemos que salir de nuestro confort de fe y dar el paso. Y ella, la mujer cananea, nos lo ilustra muy bien. Porque la mujer cananea, en su fe, como les decía yo ayer, no confronta a Jesús. Fíjese que ella no confronta a Jesús. Como Pedro. Que Pedro sí lo confronta. Si tú eres, entonces mándame ir a ti. La mujer cananea, sencillamente, le dice al Señor. Señor, tú tienes razón. Ella le está pidiendo que curie a la hija, ¿no? Que haga algo por ella. Y Jesús, ¿qué le dice a ella? No es que yo he venido, sino a la gente de Israel. Yo no tengo que ver nada contigo. Es decir, digámoslo, el Señor es duro. Y es más, es duro con ella. Y sin embargo, ¿ella qué hace? Señor, tú tienes toda la razón. ¡Wow! Esa es la fe. Tienes toda la razón, ya acepto. Tienes toda la razón. Pero sin embargo, sin embargo, los perritos se comen las migajas. Yo quiero comerme una migajita. Entonces, en conclusión, nos enseña esta mujer cananea que de lo complicado, de lo difícil, de lo que a veces parece imposible, hay que hacer una lectura positiva. ¿Qué salvó a la mujer cananea en ese momento? La lectura positiva que hizo. La mujer cananea pudo haber dicho, ah, bueno, listo, entonces, está bien. Yo no soy israelita, yo no soy para usted. Hasta luego. Gracias. Y sale y se va brava, ¿cierto? Ella hace una lectura positiva y dice, tú tienes toda la razón. Sin embargo, puedo comerme una migajita. Los perritos se comen una migajita que caen a veces de la mesa de los amos. Y eso es lo que nos falta también muchas veces en aras de la fe, para salir de nuestro confort de fe, o espiritual, y es nosotros, de lo negativo, hacer una lectura positiva. De todo inconveniente, buscar a ver, buscarle, como dice la filósofa de la sonora dinamita, buscarle la comba al palo para obtener el beneficio. Gracias.